bienvenidos a reacciones regionales quien les habla Diego Gómez Rial director de zonas vip producciones y estamos aquí para reaccionar a videos y canciones de la región obviamente nos pueden mandar su vídeo a nuestra distinta plataforma de zonas vip espectáculo sea nuestro instagram nuestro pueden poner aquí en los comentarios pueden mandarnos a nuestra página también www.nabin.com.ar o si bien también a facebook o a twitter nos encuentran en todos lados bueno vamos a reaccionar esto es pura inercia testigos no se olviden de suscribirse a nuestro canal de youtube para ver esta reacción y muchos más me encanta cuando cuando hacen los vídeos como se puede decir yo hice recién los capítulos 1 2 y 3 de cómo hacer el evento el video así o súper orgánico digamos con tomas no actuando ni nada qué voz que tiene esta mujer por dios siempre lo digo creo que reaccioné en cuatro canciones ya tiene una voz increíble sería se puede adaptar a todo yo no sé si a ella le gusta la cumbia el rock obviamente canta urbano pero por ahí también digo yo va a quedar bien en una cumbionda una cumbiancha unión la unión hace la fuerza y tenemos grandes artistas aquí en el chaco tengo testigos de que sos mío no sé si lo sabías no no te estreses si amaneces tú conmigo estás muy blese soy un cambio muy constante pero la esencia de siempre no me importa lo que piensen me imagino una isla con palmeras te sonrío y te dejo secuelas tanto que de algún lugar te suena que de algún lugar te suena me encanta estamos escuchando una canción de amor y me encantó porque empieza con el estribillo seguramente va a terminar siendo el estribillo y empieza rapeando después de una manera cálida donde no acelera más la otra vez la escuché en en chaco te ve impresionante como como rapea una inercia conmigo está muy blese soy un cambio muy constante pero la esencia de siempre no me importa lo que piensen me imagino una isla con palmeras te sonrío y te dejo secuelas tanto que de algún lugar te suena que de algún lugar te suena testigos tengo testigos de que son míos 3 am me despierta con su calco y ready para irlo a buscar y bailar y bailar mis caderas son fire solar se mueven i like i like cerquita de tu boca ya me estoy volviendo loca sentí como te choca como suena el beat está muy bueno me encanta y como lo lleva y cómo te vas imaginando toda la secuencia porque es la forma de que como lo interpreta la canción de como como lo canta la canción me gusta mucho me va gustando muchísimo tu boca ya me estoy volviendo loca sentí como te choca va subiendo la nota no me digas que te quedas sin mí porque ya no hay vuelta atrás su alma me empodera calma me genera como otro nivel testigos tengo testigos no me encantó me encantó me encantó me gustó me gustó me gusta mucho me gusta mucho la canción está muy buena muy buena el vídeo súper dinámico chicos súper dinámico es lo que yo siempre digo a la gente que va empezando a veces no se necesita pagar un fangote de plata para hacer un vídeo en un solo lugar o en dos lugares se entiende o no esto está buenísimo ir de un lado al otro es dinámico te envuelve y aparte es súper orgánico sería es grabar con el celo de que son míos testigos tengo testigos de que son míos testigos 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 gracias a todas las personas que están en las buenas y en las malas todo se valora siempre quiero lo mejor para cada ser que me cruzó y de alguna manera influir en la convicción de convertir nuestro arte en vida gracias por valorar mi libertad mi libertad intensidad y los ahí salió el loguito y los ahí me quedé y gracias por llegar hasta acá seguramente gracias por gracias por la música la inercia aplausos y león subió producción musical san slp síganlo y en instagram producción musical san lp esto fue una chicos de pura inercia cantante chaqueña rapera trapera freestyle como la quieran llamar es una gran artista así que decían la como pura inercia un placer escuchar esta canción muy pero muy buena yo le doy a mí me gustó mucho un 9 un 950 me encantó el vídeo también no tremendo tremendo así que felicidades directamente a la presley y vamos a seguir reaccionando vídeos chicos suscríbase a nuestro canal de youtube y así seguimos